El día de hoy queremos platicar contigo sobre cinco tips que normalmente nos gustaría que los ejecutivos entendieran para fortalecer sus iniciativas y su sistema de mejora, es decir, para que promuevan que haya más mejoras y normalmente está asociado a que tengan más equipos, equipos de mejora de diferentes tipos, colores y sabores. Sin embargo, es precisamente este equipo ejecutivo, directores, gerentes, que no entienden cuál es su verdadero rol en términos de cuáles deberían de ser algunas de las mejoras que ellos deberían de hacer, que van a facilitarle trabajo al otro 80% de la organización en términos de iniciativas de mejora. Entonces, el día de hoy queremos hablar contigo sobre la importancia de poder traducir muy bien el rol que hace una persona en piso y cómo está alineado a los indicadores del negocio, porque siempre estamos solamente pidiendo que reduzcan costos, que mejoren la seguridad, que aumenten la productividad. Pero ese métrico no está en las unidades del trabajador o de la persona que está todos los días en su rutina diaria. Por otro lado, es muy importante que veas que la mejora continua es un sistema, no es nada más hacer proyectos. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar en donde hablamos la diferencia entre una cultura de mejora y una cultura solamente de hacer proyectos. Y vamos a llevar la discusión a otro nivel. Vas a ver. Tip número 4. El tip número 4 tiene que ver como tú, como ejecutivo, tienes que estandarizar los diferentes modelos que se están llevando a cabo en tu organización. Voy a hablar de una organización muy grande, organización muy grande que además tiene diferentes fábricas o diferentes almacenes. Tiene también diferentes oficinas, ¿verdad? Y que atienden a diferentes clientes, porque en cada fábrica fabrican cosas diferentes. Si además resulta que eres de la industria automotriz, o eres de la cadena de alimentos, o eres aeroespacial, o de las que son altamente hoy rigurosas, te vas a encontrar con que la planta 1 aplica los modelos de la empresa, pero aparte tiene que aplicar otros 3 o 4 modelos que le exige su cliente y le regala la capacitación. Eso quiere decir que los que están en esta planta no solo dominan los modelos corporativos, sino también dominan los modelos que le exige el mercado. Cuando tú comparas esta planta con otras 10 o 20 plantas que tienes, si cada uno tiene clientes diferentes, te vas a dar cuenta que en tu organización cada planta maneja diferentes modelos de solución de problemas y de diseño y que no los vas a poder estandarizar. ¿Por qué? No puedes obligar a que unos utilicen modelos que no son los que les pide su mercado o es una exigencia del cliente. Entonces, una cosa importante es que si hiciera, no se hablara ya de cuántos métodos usamos en la empresa, sino cuáles son los modelos que utiliza cada unidad de negocio. ¿Por qué los utiliza? ¿Cómo los utiliza? Y empezar a estandarizar por aquellos que sí son similares en todas tus plantas o en todas tus unidades de negocio. No importa si están fabricando un producto de metal o un producto de plástico o comida, porque lo que importa es el modelo. ¿Cómo están utilizando el modelo? PDCA, 8 pasos, 5 pasos, SMED, etcétera. Y tratar de estandarizar o transversalizar y generar buenas prácticas, ¿verdad? De lo que todos hacen o de lo que la mayoría hace. Y después detectas aquellas otras plantas que solamente son únicas en los modelos que utiliza y lo documentas como un método que resuelve cierto tipo de problemas. Juntas entonces a tu grupo de mandos intermedios, a tus, depende de la empresa, pero vamos a ir a tus jefaturas y generas una convención interna. Hay que ser un poquito académicos en la buena. Genérate un foro de presentación de buenas prácticas de plantas y forma una red de mandos intermedios como un congreso. Y ahí presentan los gerentes y las jefaturas de las plantas exponiendo los diferentes modelos que ellos tienen que utilizar por reglamentación, vamos a decir así, o contractual con sus clientes. Pero vas generando una especie de congreso donde se generan, donde se exponen, perdón, buenas prácticas y conocimiento nuevo. Y entonces ya cada gerente podría decir, oye, yo tengo algo parecido, un problema parecido a ese. A mí no me lo exige mi cliente, pero al menos ya sé que esa metodología me va a ayudar mejor que la que me habían enseñado. Entonces, esta parte de estandarización hoy va más allá de que todos hagan exactamente lo mismo. Tienes que estandarizar a través del pensamiento de buenas prácticas y de generación del conocimiento. Y todo esto hace que la velocidad de reacción de una organización tan grande pueda ser mucho más veloz. Si eres una empresa más pequeña, si eres una empresa unitaria donde nada más tienes una planta o una oficina, pues normalmente la estandarización resulta ser mucho más sencillo desde la perspectiva que no hay otro que esté haciendo otra cosa. Y la desventaja que tienes es que no tienes otras plantas, otras empresas hermanas de las cuales puedes aprender. Estás solito, pero es igual que en otros sectores. ¿Dónde están los congresos? ¿Dónde están los simposios? ¿Dónde están los lugares? Donde tú, aunque estés solito, solita en tu organización, puedas ir a conocer lo que hacen los demás. Para eso son los congresos, congregan conocimiento. Entonces invierte en esos lugares, conoce a las empresas que hacen otro tipo de modelos, métodos, haz networking con los dueños o con los gerentes de las otras organizaciones, visita en consecuencia sus fábricas porque seguramente te van a dar chance de ir a verlas, permiso de ir a verlas y así vas generando mucho más conocimiento, mucho más conocimiento que lo que yo a veces he visto que las empresas grandes pueden acumular en él porque están tan ocupadas que no pueden salir. Solo aprenden de las empresas que tienen, pero nunca ven las empresas que están allá afuera. Entonces no importa si eres pyme, tú puedes también tener esta benchmarking, este comparativo con otras organizaciones. Entonces este tip número cuatro es estandarización de modelos para la generación de conocimiento. No nada más para aplacar a que todos hagan exactamente lo mismo. ¿Está bien? Y el tip número cinco, que es como el enemigo a vencer número uno, pero lo ponemos hasta el final porque es importante, es la ignorancia de la alta dirección en materia de mejora continua, iniciativas de mejora y similares. La verdad es que pues ya cuando llegas a ser un alto ejecutivo, pues has llegado ahí porque eres un gran financiero o un gran mercadólogo o eres un gran comercializador, eres un estratega. ¿Está bien? Pasa también en las empresas pequeñas. Ya cuando tú diriges un área, pues eres el gurú de esa área, obviamente junto con tu equipo, pero te especializas demasiado. Y en el tema de mejora continua, sobre todo en organizaciones un poco más grandes, pareciera que la mejora le toca a un área. La mejora continua no se ve como algo que le toca a todas las áreas, empezando por el director general. Él de entrada cree que a él no le aplica la mejora continua. Y esto es porque él solamente le han enseñado el método de solución de problemas. Pero cuando ves el enfoque de diseño, todo lo que es el rol del director general, planeación, diseño, escenarios, cambios, cambios disruptivos, ¿está bien? Esos también son mejoras, nada más que corresponden al enfoque. Hemos dicho hoy también al enfoque de diseño. Pero si en mi experiencia en la alta dirección, desconoce el lenguaje de mejora continua e innovación. Y la verdad es, pues tenemos la culpa nosotros. Porque cuando les vamos a dar un curso, les damos un curso de dos horas. A los demás les damos un curso de 40 horas. Pero a los directores, como no tienen tiempo, hay que sintetizarles todo en dos horas. Por favor. La verdad es que ustedes mismos seguro tienen experiencias de personas que subieron, empezaron de abajo, como decimos en México, y fueron subiendo de jefe supervisor hasta llegar a ser vicepresidente de manufactura. Ese tipo de directores son muy, muy codiciados, porque sí son personas que no son ignorantes de muchos métodos. Entre ellos, el método de mejora continua. Obviamente que hay que capacitarlos para ser gerentes, para ser directores, darles otras herramientas que son de su nivel. Pero no es lo mismo que alguien que llegó de la nada a ser director y que nunca tocó piso, que nunca entendió el tema de mejora continua. Entonces, mi recomendación es que tienes que capacitar a los directores. Si tú eres director ejecutivo, gerente, tienes que capacitarte en mejora continua y tienes que hacer mejoras también. Son de otro nivel. Pero lo peor que nos puede pasar es que si yo tengo a ocho directores en una mesa y yo pregunto qué es mejora continua para esta organización y cada director me contesta algo diferente, no, ya estamos mal. Esa parte de cohesión hay que aumentarla y la ignorancia hay que reducir. La verdad es que es muy común que no haya lenguaje común en las organizaciones. Es decir, cada quien es experto en el tema de su adscripción, pero no conoce de mejora y de calidad. Y la verdad es que ustedes son los directores, sobre todo, los únicos que pueden designar tiempo específico para poder hablar el mismo lenguaje de mejora continua. A su nivel, yo entiendo que ustedes no van a ir a operar, pero a su nivel hay una serie de modelos y una serie de temas que son muy bonitos. Y es que los grandes libros que están escritos para la alta dirección a veces utilizan un lenguaje y ustedes como directores creen que es lo más nuevo y la moda, lo innovador, y no se dan cuenta qué es lo que la gente está haciendo allá todos los días. Nada más que no le dicen con el nombre del libro. Le dicen específicamente, pues, cómo se debe de llamar en la operación de todos los días. Yo sí soy un creyente de que la alta dirección tiene que tener proyectos de mejora. Y los proyectos de mejora son los proyectos de estos cinco tips. De cómo van a mejorar ustedes y fortalecer estos cinco tips en su organización. Porque son esos proyectos que solo ustedes pueden mejorar. Ahora, una de las cosas más poderosas que hay para poder evitar la ignorancia hoy es participar en eventos en donde se puedan ver otros equipos de mejora, como otros ingenieros, otros contadores, recamaristas, personal de mantenimiento. ¿Cómo hacen mejoras? ¿Con qué métodos? ¿Verdad? ¿Dónde está el estado del arte en todo esto? Entonces, hay que darse tiempo. No solamente estar yendo a pláticas que ustedes consideren que son de su nivel. Porque si ustedes no entienden lo que pasa abajo, lo que pasa en medio, y no entienden la base de todas las filosofías y de los modelos, difícilmente van a potenciar un lenguaje común en su organización. Entonces, estos fueron los cinco tips del día de hoy. Despliegue de indicadores. Estrategia clara de cómo es tu sistema de mejora. Tip número dos. Tres, todo el tema de asignación de recursos, no solo financieros, sino también materiales humanos, tecnológicos, al personal. Cuatro, estandarización de los modelos por cada enfoque. Y para eso tendrías que estudiar qué es un enfoque, qué es un modelo. Y el número cinco es cómo desarrollar un lenguaje común, primero a nivel directivo, y que sea el mismo idioma que se habla en toda la organización. Estos son los cinco tips del día de hoy. La conclusión, en general, es que si tú no conoces cómo vencer y cómo fortalecer estos cinco elementos, entonces quiere decir que no estás apoyando o ayudando al sistema de mejora continua de tu organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!